Fernando Velázquez se suma a esta mesa para revisar lo que está pasando en León. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien. Bien, todo bien. ¿Qué pasó con esa conversación telefónica que ayer Zona Franca puso sobre la mesa y que bueno, ya todos los demás medios han retomado? Fíjate que causó mucha paranoia. Creo que lo primero que muchos se preguntaron es, bueno, ¿cuántos teléfonos estarán así como intervenidos? Pero sin duda el tema que se abre es la cuestión de la relación que mantiene Bárbara Botello, pese a ya no ser alcaldesa de León, con los funcionarios. Y no solamente es con Aguilera Candelas y no solamente es algo que con este audio se demuestre. Cabe mencionar que desde el marzo que deja Bárbara Botello la presidencia municipal era un hecho que prácticamente la mayoría de los que integran el ayuntamiento, si no es que todos, estaban conscientes de quien realmente iba a estar gobernando todavía, era la propia Bárbara Botello. Y muchos funcionarios así lo dejaban ver, ¿no? Como si Villasana no tuviera la autoridad real para coordinar el resto del trienio que él asumió. Bueno, esta llamada devela, insisto, esta parte y también el tema de con qué facilidad o con qué, cómo al libre albedrío se deja el número de escoltas y cuestiones que pues a los leoneses en común le indignan. O sea, yo escuché muchos comentarios de personas que decían, ¿cómo es posible que los servidores públicos se sirvan así con la cuchara grande de recursos públicos que al final los escoltas, hay que recordar, son elementos policiales que reciben cierta capacitación para ser escoltas? Ocupan plazas de la corporación que podrían estar destinadas a otras escoltas. Exactamente. Y que Bárbara Botello, como diputada federal, que tiene un sueldo bastante por encima de lo que gana el promedio de los buena partida, ni de cualquier otro mexicano, pida la seguridad privada a cargo del erario, digo que es legal, pero los viáticos, o sea, los viáticos para el hospedaje y la alimentación de los escoltas en la Ciudad de México. Yo creo que hablas de un estilo personal de gobernar que está en el origen de lo que fue la suerte de esta administración. Un estilo personal de gobernar que no se iba a aguantar el retiro, ir a los cuarteles de invierno y dejar que el municipio caminara, que fue la queja constante del candidato Córdoba-Villalobos, de que la calicia no se retiraba, no se desaparecía del escenario público. Y también de una forma de ejercer el poder, el poder interno sobre la burocracia despótico, absoluto, y que no admitía ni críticas ni señalamientos. Y eso también me explica por qué se cometieron tantos errores. No había quien le dijera que no. Cuando alguien no tiene mínimamente un freno de que eso está mal, eso va por encima de la ley, eso, y se ponen de tapete como Aguilera Candela, se tira en el piso como una piel de tigre o de oso o de borrego, pues una administración se vuelve infuncional, se vuelve viciosa en su forma de trabajar. Y pasa lo que pasó aquí. Yo creo que a mí me deja clarísimo por qué León funcionó tan mal bajo el mando de Bárbara Botella. Esta conversación es un botón de muestra. Es un botón de muestra del actuar, de cómo el poder absoluto sobre los subordinados se ejerce, y se ejerce de esa manera. Se ejerce al deseo y complacencia de quien está en el poder, aún sin estar en el gobierno. Yo no creo que haya estado gobernando detrás de Villasana. Creo que tomó decisiones que ella tenía que tomar para su beneficio detrás. Siempre buscando, gracias, siempre buscando que ese poder público se ejerza para un interés particular. Porque yo no la veo detrás hablando con Candelas, hablando de los índices delictivos. Yo hubiera sido una actitud muy distinta si la llamada hubiéramos encontrado. Oye, Aguilera, estamos los índices de esta manera. ¿Qué pasó por aquí? No. Está hablando de sus escoltas, está hablando de sus prerrogativas. Está hablando, y finalmente Aguilera también habló, de su prerrogativa para poder encontrar chamba en algún lugar. Chamba en la PGR. Creo que eso fue lo ilustrativo de esta llamada. Dice Vero Barrios, ¿no le hablan a sus amigos para pedir chamba? La pregunta es, bueno, ¿y uno tiene que gobernar con sus amigos? ¿Sus colaboradores tienen que ser... Pero creo que hasta eso también es ilustrativo. Hasta eso es ilustrativo. Porque ella finalmente, en su proceso de... en su administración, durante su gestión, ella finalmente logró visualizar quiénes eran de su cuarto secreto, de su cuarto de guerra, de su círculo palaciego, para poder tomar estas decisiones, para poder presionar y poder tomar ciertas medidas. Y aquellos que no se ajustaran o que no fueran de ese círculo, pues, simple y sencillamente eran relegados. Y podemos referirnos a diferentes casos. El caso, por ejemplo, de la bancada del PRI también es ilustrativo. Yo no veo finalmente a Aurelio Martínez o a Alejandro Conojauser dentro de ese círculo. Están apartados, están en otro lado. Sobre quién finalmente era su interlocutor para seguir hablando dentro de la sesión de ayuntamiento, Leonel Chamichart. Entonces, esa era una mecánica constante. Fue finalmente esta llamada lo que nos ilustra de muchas maneras, poniéndole un poquito de análisis, cómo es que Bárbara Botello ejerció el poder durante al menos dos años y medio y cómo lo hizo después, cuando tomó licencia y todavía cuando asumió la Diputación Federal. ¿Qué marca esto para Héctor López? Para Héctor López, creo que es interesante en el sentido de que, bueno, también se han mencionado las probables negociaciones que hay entre Bárbara y Héctor López Santillana, pero creo que en el caso de Héctor López, su personalidad, como tú mencionas, en el caso de Bárbara no va a ser lo mismo con Héctor, pero al contrario, va a ser a la inversa. Figuras como Carlos Medina o el propio Luis Ernesto Ayala, en la conformación del gabinete se nota que, pues, Santillana no fue del todo libre para elegir quizá los perfiles que él requería. Ahí va a estar dos figuras muy importantes que prácticamente podríamos decir que va, con las que va a cogobernar Santillana, que insisto, es Medina y Luis Ernesto Ayala, y también otras figuras, otros empresarios que están en su planilla, que creo que va a estar bastante difícil, que se pueda repetir una situación similar, pero solamente para cerrar el tema de Bárbara, a mí se me figura que precisamente por esa autoridad, que por su carácter y su forma de gobernar, ella implantó, era como una monarquía disfrazada de democracia, porque finalmente no había director que no se supeditara las indicaciones que ella decía. Hubo uno y así le fue. ¿Fidel García? Salazar Suárez. Ah, bueno. No, yo creo que esa fue una señal en la que todos los demás dijeron, cuando vean las barbas, entonces sí, vamos a recortar, pon las tuyas a remojar. Es el caso. Sí, sí, sí. Y en el caso de Fidel García, bueno, también al final estaba sintiendo los embates del barbarismo, pero al final, pues, soportó. Ignacio Noriega también se mantuvo al margen, con él también había mucha interrupción. Pero yo creo que ellos sí se sometieron, quizás con más dignidad, quizás con menos, pero, pues, allá a orden. Ahora, el tema principal es que a lo mejor un funcionario veía que se iba a cometer un error, pero no podía decirlo abiertamente, porque entonces era visto como cómplice de los críticos, como cómplice de los adversarios, etcétera. Y entonces se reservaron muchas opiniones. Y eso empobrece a una administración. Sí, por supuesto. O sea, cuando en una mesa donde hay gente inteligente, preparadas, con experiencia política, todos pueden aportar un cuarto de guerra, etcétera, se logra una depuración de la planeación y luego de los proyectos. Pero cuando habla una sola voz y las demás se callan y alguien tiene algo para decir, pero prefiere ahorrárselo, entonces se vuelve una dinámica muy asfixiada. Y es donde surgen acciones, actuaciones, como las que se vieron que de repente uno decía, bueno, ¿a quién se le ocurrió esto? Y no solamente al interior de la administración, también se notó mucho en el tema de la relación con el gobierno estatal, el manejo de recursos y demás. O sea, siempre la federación nos está ayudando, el gobierno del estado no. Precisamente obedeciendo a esta actitud beligerante de la exalcaldesa. Y al final, pues sí, la falta de coordinación finalmente se ha reflejado, creo yo, principalmente en el tema de la inseguridad. Ahora, yo veo una cuestión colateral. En la medida en que Bárbara Botello tiene una posición protagónica en México, en la Cámara de Diputados, sale en la televisión porque está ahí sentada en el presidio, y más a veces le va a tocar presidir y todo, su mala imagen en León le va a venir repercutiendo al gobierno federal, a Enrique Peña Nieto y al PRI. O sea, Bárbara se va aquí dejando una pésima impresión, pero se aprecia que la rescataron en México, que la están protegiendo, que hay una especie de complicidad. Y creo que eso debería ser algo que también se calculase si se quiere, por ejemplo, en el 2018, que al PRI no le vaya tan mal en León o en Guanajuato. Pero lo extraño ahí es que incluso hasta secretarios de Estado, como el caso de Lizby de Garay, reconocen públicamente la labor de Bárbara Botello en cuanto a la gestión de recursos. No, ellos lo pueden hacer todo lo que quieran, pero el electorado leonés es el que está diciendo. Este PRI, o sea, la imagen del PRI que tiene la gente en León es Bárbara Botello, es corrupción, es autoritarismo, es despotismo, etcétera. En la medida en que eso se asocie al espacio federal, se los va a transmitir. Pero yo no sé quién en el PRI sea capaz de ver esto que la gran mayoría, al menos aquí en León, y en alguna parte de Guanajuato, lo ven. Entonces, ahí eso no lo produjo. Pero después de que hay una cuestión, o sea, sí se le dio. Habla de un gran desprecio por la opinión de un electorado importante, una ciudad importante. Se le dio. ¿Puedo proteger una complicidad personal? Sí, sí, no. Así se está jugando. Es el mapa político de Guanajuato, cómo quedó después de las elecciones y no puede llevarse un laurel de esa magnitud. Yo nada más quisiera clarificar algo. El gran reconocimiento que se le da a Bárbara Botello es la gestión de los recursos. Pero ojo, eso es dentro del círculo político. La gestión en cuanto a la obtención. La obtención, exacto. Porque ya la gestión en cuanto a la aplicación. A eso voy. A eso voy. Es el logro que hay en el círculo político. Si a Bárbara Botello la ponen como un ejemplo para que vean cómo hizo esa gran labor de gestión de recursos, perfecto. Es para los alcaldes. Ok, pero falló lo más importante, la eficiencia de la aplicación de esos recursos. No, pero ya quiero yo verlo. ¿Cuántos millones tuvieron que regresar? ¿Cuántos millones se quedaron adeudados por parte de constructores ineficientes? ¿Cuántos millones se encarecieron por obras mal aplicadas? ¿Por qué hubo una anarquía? Hay una falacia. Bárbara jaló recursos no por la eficacia de la gestión, sino por sus relaciones y sus amistades. Sí, sí, sí. Ya quiero ver yo al alcalde de Tapachula yendo y que es lo mismo que a Bárbara Botello. No se lo van a dar. Y si mil alcaldes del país tomaran un curso con Bárbara Botello para ver cómo se bajan recursos y fueran todos a la Secretaría de Hacienda a pedir y todos cumplieran el protocolo, no les van a dar nada más que a uno o dos. Hasta su capacidad de gestión. Porque es el cuatachismo. Hasta su capacidad de gestión es cuestionable. Hasta eso. Pero aunque le concedamos ese reconocimiento, no logra eso impactar en la vida diaria. Lo que se convierte en nota es cómo los desperdiciaste. O sea, cómo tuviste todo eso en tus manos y León no está hoy mejor. Y finalmente el reflejo es ese. Por ejemplo, ayer Verónica García Barrios aprovechó su última sesión para hacer el mini informe de los logros obtenidos en esta administración y comentaba sobre todo los parques industriales, la obra pública y demás. Pero al final de cuentas, si contrastas eso con los votos que obtuvo el PRI en las pasadas elecciones, pues te das cuenta que la gente realmente... Digo, sí falló la estructura del PRIismo, pero también te das cuenta que la gente no apreció tantos logros como los presume Bárbara y su círculo cercano. Entonces sí creo que la gente, por más que le digan no, se bajaron muchos recursos, se hizo mucha obra, si sigue o se siente más insegura, si ve que la corrupción incrementó y demás, entonces finalmente no vale la pena. Lo que yo saco en conclusión es que gobernar se vuelve una acción compleja en la que tienes que hacer todo bien. Tienes que gestionar recursos, tienes que aplicarlos bien, tienes que ser buena onda, tienes que ser amable, tienes que cuidar la seguridad pública, tienes que cuidar a cada uno de tus funcionarios, tienes que mantener a raya la impunidad, no puedes dejar que alguien que hizo algo mal sea impune porque entonces genera un mal ejemplo para el resto de la administración, o sea, un alto nivel de exigencia. Si no haces eso ya podrás tratar de escudarte en que haces bien el 20%, el 30%, el 50% de tu chamba, el otro va a pesar siempre. Esa es la lección que deberían tener quienes aspiran a ser políticos. Eso es lo que debe ver Héctor López Antillano, tienes que hacer bien todo. No puede ser que medio arregles la seguridad y que traigas otra empresa y luego descubres otras cosas. O sea, yo creo que una exigencia que hay en este momento es limpiar la casa, dinos que estuvo mal, porque sí hay una percepción general de que se manejaron las cosas malas por encima, por debajo de la ley regularmente. Y sobre todo, toda la variedad y el mosaico de obligaciones y necesidades que acabas de enumerar, una sola persona no puede hacerlo. Es decir, no tienes la verdad absoluta sobre cada cosa y sobre todas las cosas. Y es algo que ella no pudo ejercer. Vamos, aspiró quizás a poderlo lograr, pero ni tenía la gente capaz para poderlo lograr, ni tenía ella la verdad absoluta para poderlos orientar o para poderles exigir. Y eso quedó de manifiesto. Obra pública, Secretaría de Seguridad Pública, la misma Contraloría, incluso siendo de oposición, también dejó mucho que desear. Bastante. Entonces, yo creo que el reto es larguísimo y extenuante para Héctor López Santillana, que mañana toma el propósito. Pero el PAN está premiando a Beto Padilla, lo está premiando por un cargo en el Comité de Directivo Estatal y lo está premiando con su permanencia al frente de la Contraloría. Entonces, quiere decir que tampoco están asumiendo las lecciones. Sí, así como cuando Bárbara llegó había una alta expectativa por ser la primera mujer, por ser el primer gobierno diferente al PAN, ahora Santillana también la expectativa yo creo es igual de grande. ¿Por qué? Porque viene de una administración que, bueno, registró o provocó muchas mermas en distintas áreas, bastante sensibles, como la seguridad, desarrollo social y demás. Entonces, Santillana ahora, o la gente lo que quiere con Santillana es que prácticamente en tres años sea León, que es la otra vez, exactamente, sea de logros y, bueno, sea seguro. Ni siquiera en tres años, yo creo que menos. Y delicado ese reto porque, al menos yo así lo asumo, me parece que es la última oportunidad de Acción Nacional. Porque aparte se juegan todas sus cartas. La planilla, la conformación del gabinete. Pero no tienen oposición. La gente que se involucra. La gente que se involucra son las pocas figuras que ellos asumen como las más ilustres del panismo leones. Será otra materia de debate. Si conocen o no conocen a Carlos Medina, si conocen o no conocen a Luis Alberto Ayala, es otro boleto. Pero ellos están metiendo toda la carne en el asador. Y entonces, si este gobierno no limpia la casa y remonta las posiciones, va a ser la última oportunidad de Acción Nacional. Ya nos tocará analizar también cómo... Vamos a dejar algunos días que empiecen a desenvolverse. Faltan muchos nombramientos. Para empezar a revisar, yo le decía a Miguel Zacarías en una emisión que hicimos por Periscope, que yo no les concedí el beneficio. Tienen que empezar a dar resultados de inmediato. Sí, porque no son candidatos independientes o no son... Más con la experiencia con la que se han venido vendiendo. Tienen cúbriculo. Así es. Bueno, estaremos atentos. Así es. Muchísimas gracias. Javier Bravo y Fernando Velázquez, en la Interlínea Semanal. Yo soy Arnoldo Collar y aquí terminamos la emisión de hoy. Nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Mañana en todo a posesión, los 46 alcaldes de Guanajuato, aquí en León Héctor López Antillana, a las 11 de la mañana. 11 de la mañana en el Foro Cultural. En el Foro Cultural, en el Teatro Bicentenario. Ah, no, en la Esplanada. No, en la Esplanada. Ahí estará el nuevo alcalde protestando. Le tendremos toda la información el próximo lunes. Muchas gracias.